Decenas de padres de familia se vieron molestos y preocupados en el regreso a clases, luego de que en un jardín de niños al norte de la ciudad se encontraran con la noticia de que no había maestros para dos grupos, los cuales no han sido asignados por la autoridad educativa. Esto lo explicó la directora de la escuela Niñez Mexicana, ubicada en la calle Popocatépetl, en el fraccionamiento panamericano, en donde al menos 50 niños de entre 3 y 4 años de edad, que iban a grupos de primero y segundo año, se vieron afectados por la falta de docentes. La razón fue que en el ciclo pasado, dos maestras ganaron una plaza en un concurso, por lo cual esos dos vacantes de grupo quedaron sin nadie en el frente, y la autoridad correspondiente quedó en mandar dos maestras interinas que cumplieran con estos grupos, pero hasta el momento no se han asignado. Incluso la directora comentó que sabía de al menos tres escuelas de nivel preescolar que estaban en la misma situación, donde pese a las jubilaciones y a los concursos de plaza, no se habían asignado ningún sustituto o interinos para que cubrieran estas plazas y no dejar a los menores sin clase. Afirmó que hay incertidumbre por parte de la Secretaría de Educación y Cultura y Deporte, ya que definió calendarios y esquemas de operaciones, en tanto que la Secretaría de Educación Pública ya asignó las plazas a los maestros que pasaron el examen de oposición. Ante esto, varios padres de familias sostuvieron que habrían de acudir a las oficinas correspondientes para que se les dé una respuesta y no dejen a sus hijos sin escuela, ya que muchos de ellos se integran por primera vez al sistema educativo. Gracias por ver el video.